Una samba bien ballista Que algún fuellista acompañe mi voz La fiesta del artesano Queda en San Carlos Señor Y apenas comienza enero Soy guitarrero y cantor Ya está madurando el vino Por un camino de parras en flor Bebiendo en los arenales Reverdeciendo en el sol Que me lleva hasta tu boca La copa de tu sabor San Carlos, San Carlos Miel de horizonte destino al rebón Justito de aloja y tuna No hay otra luna mejor Te arrecilla por tus orillas Te arrope tu corazón La noche le ofrece al río Su estrella erigua mi flor calchaquí Y en el cielo de sus manos Bailando quieren morir El desamor y las penas Tapando su arena gris Paciencia del alfarero De algún puestero y un viejo telar Un algarro balde sueños Desde Sanlúcar al barrial Por el canal de los sauces Tu cauce me llevará San Carlos, San Carlos Piel de horizonte destino al rebón Justito de aloja y tuna No hay otra luna mejor Se acaba el mal Te arrecilla por tus orillas Te arrope tu corazón